¡Apapeña! Bueno, en proceso, soy un timagrete y vengo viajando por todo este lindo partilista de Sudamérica aprendiendo un poco de culturas indígenas colaborando con músicos aquí y allá y ahora me he encontrado los estudios aquí de la fábrica, hacen un poco de ruido bueno, para los que quieran escuchar un poco de mi música estoy como Julio Ibarrete hola y revolución ahí en la red ahora vamos a jugar el reggae ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!